¿Qué tal amigos? Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a mi canal de eFootball. El otro día pusieron algo nuevo, algo que me encantó, algo que me gusta muchísimo, que venía tiempo yo comentando que debería haber en eFootball, y es brutal porque no me lo esperaba, y es que han metido las insignias. Y quería mostraros aquí en las insignias que, bueno, que gracias a las insignias, pues me ha picado mucho el intentar sacar algunas de ellas, bueno, como dije, me gustaría tener todas las insignias, aunque sea la primera de ellas, que ya sabéis que luego hay grados. Aunque sea la de grado 1, me gustaría tener todas, pero bueno, hay alguna que me apetece más que otra, y una que me ha picado especialmente, que es la de mi liga, que si veis los grados, y si te la pasas en leyenda es el máximo, la máxima insignia, pues me ha apetecido mucho jugar el mi liga en leyenda. A ver, esto hay opiniones para todos los gustos, hay quien me habéis dicho, a mí las insignias me dan totalmente igual, no sé qué, pero mayoritariamente creo que la opinión se acerca más a la mía, y es que han metido algo que, ostras, pues como que apetece, ¿no? Ganar esos títulos, ganar esas insignias, ganar esos trofeos, ¿no? Y el de mi liga, que yo no había jugado ni un solo partido en mi liga, o sea, es que no había siquiera entrado. Yo directamente voy a intentar sacar la insignia máxima, ¿no? Me he puesto a jugar unos partidos ya en mi liga, en leyenda, he jugado los 10 primeros partidos, liga española, y he sacado 10 victorias, 10 victorias en 10 partidos. Os puedo mostrar un poco el calendario, ahí está, 3-0, 4-2-6-0, 1-0, 2-0, 3-0, 1-0. Y bueno, pues me estoy divirtiendo muchísimo, curiosamente, cosa que no me esperaba, y todo gracias a poder conseguir ese título, esa insignia tan bonita de conseguir ganar esta liga, esta liga en nivel leyenda, que si no es en leyenda lo puedes jugar en cualquier otro nivel, y ir, oye, de a poquitos, primero intentar conseguir el grado 1, o el 2, o el 3, el que sea, ¿no? El Barcelona solo ha perdido un partido, y fue el que jugué contra el Barcelona, que conseguí ganar. O sea, el Barcelona gana todo, hemos ganado 10 de 10, pero no sé yo si vamos a ganar la liga, porque es que el Barcelona gana todo, y al final, a ver, vamos a pinchar partidos, ¿sabes? Y el Atletic también gana todo. Creo que el que perdió también fue contra mí. Y bueno, amigos, os voy a traer ahora un partidito, el partido 11, si os apetece que dentro de unos cuantos partidos que yo me voy a ir jugando os traiga otro vídeo para ver cómo va la cosa, para daros algún consejo más, para seguir esto un poquito, oye, pues si queréis, yo traigo la liga esta en, hago 3 o 4 capítulos para ir viendo cómo va, y para ver si consigo esa insignia que me parece tan bonita y la quiero poner ahí. Vamos a buscar el partido 11, que es en casa, y lo jugamos contra el Celta de Vigo, así que venga, jugar, ahí tengo, leyenda, seleccionado, confirmamos, a ver cómo sale el equipo, vamos ahí, voy con el equipo top, vamos ahí con todo, y ahora vamos allá, guaspas, capitán leyendaza del Celta, no veas cómo juega tú, chaval, la máquina en nivel leyenda, cómo juega, bueno, vamos con el partidito, se me hace raro, traeros un vídeo jugando contra la máquina, pero bueno, oye, también es interesante, ¿por qué no? Ahí doblame, eso es, mira, aquí el pase atrás, aquí, y gol, vamos, minuto 3, nunca pensé, gol de David Bella, nunca pensé que iba a celebrar los goles contra la máquina, a ver, no sé el gol más bonito, pero bueno, hemos hecho una buena jugada, hemos encontrado zona de disparo y luego Villa cazando, va, importantísimo, vamos a pinchar al final en la liga de partidos, vamos a pinchar, así que, una vez te pones ganando, buf, importantísimo, cuidar al máximo el resultado, uff, si se puede meter algún otro gol más, vamos, minuto 8, 2, 0, esta vez ha sido Robertson el que ha llegado por ahí desde la banda izquierda, la jugada está bien, me recomiendo mucho ese caracolito que he hecho hacia un lado con Torres, me he dado cuenta que funciona bastante, o sea, tú se te fija el defensa ahí por detrás, tú le pasas así como por un lado, arrancas, luego un pase atrás, suele funcionar bastante esa jugada también, aparte de lo que os digo de las paredes, o sea, las paredes funcionan bastante, bastante bien, y luego yo dentro del área aquí no me complico, siempre ya sea con el portero o con... uff, vamos, con el portero o con los defensas, yo siempre la tiro... los tres goles de rebote, ¡otro gol de Robertson! ¡Vamos Robertson, qué grande! Doblete, creo que es el primer doblete que hace Robertson en su historia, oye, minuto 12, voy 3-0 ganando al Celta en nivel leyenda, es que el portero ha hecho un paradón, si es que eso era gol directo de Villa, ¿Vale? Vale, bien, bien, vamos, con 3-0 yo lo veo muy bien este partido ya, pero no nos descuidemos porque nunca está hecho, ¿eh? Hasta que no acaba la cosa, pero vamos, yo lo veo esto, si me han metido dos goles en 10 partidos, no creo yo que me van a meter 3 ahora, de repente. He dado este a la máquina porque hace muchos amagos, incluso lo he visto hacer supercancels, o sea, deja pasar el balón entre las piernas, toca muy bien, este partido, no sé cómo vamos ganando 3-0 así tan rápido, ha parecido fácil y todo. Lo que es curioso de la máquina es que no falla prácticamente un pase, ¿eh? Mira, mira, ahí está. ¡Vamos, Puyol! ¡Buenísimo, Puyol! Venga, corre. Y luego que te presiona mogollón. ¡Ah, qué mal, qué mal! Venía solo en la otra banda. ¡Vamos! ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? Gol. ¡Uh! Vamos a defender bien esta última. Defendida está 3-0. Nos vamos al descanso. Gol de Villa, que siempre marca. Y qué rápido han llegado los goles, ¿eh? Minuto 4, 8 y 13. Mira qué paliza de primera parte. ¡Vamos! Vale, despejando, ahí bien. Desde el 3-0 no hemos podido prácticamente hacer nada. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No hay manera, ¿eh? O sea, ya no llego nada. En la segunda parte... En la segunda parte no consigo llegar. Vamos, marcamos un gol más. ¡Qué zurdazo de Messi! ¡4-0! ¡Se acabó el partido, amigos! 4-0. Gol de Messi, gol de Villa. 2 de Robertson. Jornada 11 de mi liga. Dificultad. Leyenda. 11 jornadas. 11 victorias. Hemos defendido brutalmente. 0 tiros, 0 a puerta. Y hemos atacado bien. Demasiadas ocasiones para pocos goles, quizá. Ahí están los resultados. El Barcelona ha vuelto a ganar. ¡Ah, pero al Athletic de Bilbao! ¡Cuidado! Así que al menos ha pinchado uno. Y bueno, amigos, ya me decís a vosotros qué os parece el tema de las insignias. Mi liga, si habíais jugado, si no, si vais a intentar sacar alguno de los títulos de mi liga. Espero que os haya gustado el vídeo, que nos vemos en el próximo y hasta luego.